composer Hola gente, somos The blasting nuevamente estamos con un video reacción Cruzando el charco nos vamos con zohai, haciendo el toro sentado y el producido por r de rumba Casi la patina bueno zohai, lo conocemos, español ahí de la onda de Casey O, así que vamos a ver con qué nos trae el rap casi bien, todos los sentados clásico, no viejo, lo que lo mejoro me explico soy original y no podes, batallas de clones y clones espíriticos ganan dinero, pero a qué precio, jugando sucio, fuera de juego el latín todo vale, a mí no me vale, ni ciego me niego cuántos romances del rap murieron, cuántos infieles pusieron lecuernos cuántos anillos de bodas, vendidos al mes o fundidos al juego prostitución, festivalera, mezcolanza de música efímera mezcla ranta, nuja, cinta, infancia, donde poco criterio impera ja, que madre macho, no hay Dios que te aguante con tu canción y esos que van de locos low costes para mandarlos al paletón 1 de marzo, cumple el jabato, tremendo pibe, no hay quien lo adjetive 1 de marzo, el doble vida, mi primer disco tardero en afibe 1 de marzo, sueños con el rebelde, que el hermano no era tu hora te puste en silencio, pero tu ausencia es en suerte tenora mi rima es una diva de la vida, y baila como Juana la cubana se baja al infierno porque se aburre en el cielo, se bebe todo el veneno sin hielo y sin nada, en mi camerino no hay genesis aquí se bebeza capa, néctar de guatemala eso es que había de un cuchara de naca los aniquil, kil, 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 pan tranquilo, yo los mato sentao los aniquil, kil, 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 pan tranquilo, yo los mato sentao desde felicias viene la voz del hate, sin pausa pero con brisa en donde andan banderas de rap solo es mi cornisa que arroña no polla esos buitres, jamás alimento monstruo yo amenizando, tu amenazando, valiente pagoso vengo con r de rumba, tu eres un pe de pachanga la vida es demasiado corta para malgastarla escuchando música tan mala no se lo que es trending, ni lo que es tendencia si me tome en twitter pa ver lo que dicen en el omega, el cooperman, que puto piezas di que no te gusta, pero no digas que no soy bueno es que no lo veis, mi estilo en su lista de deseos sin tiempo pa' mi, imagina pa' ti looking for the perfect beat quieres fumar la pipa de la papo, es mamma mi móvil dick mi mente se pone caliente cual adolescente si te tengo enfrente soy el que en este, vis-a-vis-a-vis antes de correrse mi corazón en lupa de mí, mi cerebro en otros news niños quieren ser celebrities, yo también fui joven en gafil como tú tú y tú, retírate ya niño, mirad alto y sanas tú, ¿dónde estarás? dentro de veinte años ¿qué escucharás? este soja y no innova aquí el aspirante al vallo retrasado puto payaso de mierda, joder, no ves que está todo inventado los aniquil, kil, 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 pan tranquilo yo los mato sentado los aniquil, kil, 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 pan tranquilo yo los mato sentado los aniquil, kil, 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 pan tranquilo yo los mato sentado yeah, yeah, yeah el aspirante al vallo retrasado acústico. Estaba como medio mascarado, estaba como medio metido ahí, que iba con la melodía de la voz, y esos tionitos se que subían. La verdad que sí, es una banda, obviamente está medio digitalizado algo, pero se nota que está algo acústico, se nota la guitarra, todo eso, se que lo hizo R de Rumba y decía la música. Me lo voy a buscar algo, me gustó. Y yo tengo una cosa para objetar ahí, para decir, me costó entender el rap, me costaron algunas palabras, como que estaba, o viste que él tiene la voz como más grave, y como que se enmascaraba, como viste que no sentíamos el bajo, y se hacía tipo una bola que algunas cosas no me dejaba entenderla, o capaz que soy yo, no sé. No, no, podía pasar, sí. capaz que eso, pero eso, eso nada más, después lo que más sonaba todo muy bien, muy limpio. Filmaba donde se lo muestran el spaghetti, la película de western. De una, de una. Se filmaban en España. Después, las casitas Playmobil. De una. De un pueblo, eh. Sí, 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 sí. Me encantó. Sí, linda locación, el paquillaje, todo, sí, sí, sí. Todos sentados, los aniquí, quí, quilos. Sí, sí, sí. Lo hubiera hecho otras voces en el estribillo. Yo, también, objeto de eso, digo, digo eso. Pero es quiquilloso, como hablamos la otra vez. Claro. Quiquilloso. Pero en sí, el producto está muy bueno. Muy buen tema. Está muy bueno. Termina ahí matándolo. Tuki, los aniquilo sentado, le pongo una cruz, le cierro las pestañas, ahí, Tuki. Sí. Con respeto. Lo mato, pero con respeto. Con respeto. Siempre. Siempre con respeto. Así que bueno, gente, si les gustó el video, comenten, denle like, suscríbanse, denle a la campanita, así les parecen los nuevos videos que vamos subiendo y nos vemos en la próxima, gente. ¡Suscríbete al canal!